De que no estamos avanzando al ritmo que quisiéramos todos. En Huaraz, no nos olvidemos que David Rosales está cargando bajo sus hombros la nefasta gestión del delincuente de Rory Mautino, de ese delincuente que debe dar la cara. Está cargando muchas de las irregularidades, la incapacidad, la deficiencia, el caos administrativo en el que ha dejado, está cargando David Rosales. Pero es que no se sabe en qué situación ha dejado. Porque esta cuestión que ha realizado nunca ha dicho en qué situación ha encontrado. Tendrían que habernos informado los miembros de la Comisión de Transferencia. Y eso está anormado, hay una directiva de la Contraloría General. Nadie sabe en qué situación ha dejado. Entonces tendríamos que preguntarle al señor alcalde con todo respecto en qué condiciones se encontró y respecto a las irregularidades, si es que ya se han denunciado, si es que el Procurador Público de la Municipalidad ya ha denunciado. Porque si no ha denunciado, hay incumplimiento o omisión de funciones. Que está castigado también en el Código Penal. De tal manera que yo espero, todavía abrigo esa esperanza. Porque realmente, si es que estas gestiones no avanzan, Dios mío, ¿dónde vamos a estar, señores? O sea, ¿vamos a seguir frustrados? ¿Vamos a seguir peor que el cangrejo? No, los titulares, gobernador o alcaldes, en el caso también de Independencia, tienen la obligación de sacar a concursos, si es posible, a concursos públicos, casi. Y de tal manera de que a los mejores elementos que tiene ANCAS primero, ellos se les dé la oportunidad de trabajar en los cargos estratégicos y de esta forma sacar adelante a nuestra región.